La verdad es que creo que el mensaje tiene que ser este, porque es lo que sentimos de las tripas, no está dispensado. O sea, con estos salarios nos están tirando a la pobreza, a nosotros, a nuestra familia, en serio. Lo digo, desde la pobreza, en un sentido, desde la línea de pobreza, muchos de nosotros vamos a quedar abajo de lo que se necesita para vivir de acá a noviembre y en noviembre ni hablar. Venimos participando de todas las acciones que se vienen convocando contra los despidos, por la paritaria, enfrentar el ataque realmente de conjunto, por parte, porque efectivamente no le vamos a ganar a Macri dando respuestas así sectoriales. En la paritaria hace falta cambiar la relación de fuerzas. Yo creo, humildemente y con autocríticas, pero creo que en el Ministerio de Desarrollo esa correlación de fuerzas ha ido cambiando y está cambiando. Entonces, en ese punto digo, ¿cómo vamos a hacer para reabrir la paritaria general? ¿Cómo vamos a hacer para abrir la paritaria sectorial en promoción que no está del todo cerrada, que la podemos generar para levantarnos un poco el salario? Y ahí yo lo que creo que le tenemos que grabar en la cabeza de todos los funcionarios es que si nosotros estamos con estos sueldos, con esta precarización, que hace que la gente con la que laburamos está peor, los pibes, las familias, las mujeres, que los tipos no puedan gestionar la ciudad. Un culto de la imagen, un culto de la gestión, un culto de lo prolijo. Hagamos que no puedan gestionar la ciudad. Cuando hubo que salir a mostrarnos ya lo hicimos otros años y ganamos. Con delegados en los sectores de trabajo, con democracia de base, con asamblea, vienen construyendo increíblemente la resistencia a los despidos en sus lugares de trabajo. Y como ven que por arriba no hay unidad, la están construyendo por abajo. Y este viernes hay un festival de lucha contra los despidos y por la reincorporación en Alem, en el Ministerio de Trabajo. Con lo cual nos convoco a todas y a todos a que participemos de esta lucha, a que fortalezcamos la lucha del Ministerio de Trabajo y del Ministerio de Economía. Porque si ganan ellos, ganamos todas y todos, compañeros. Y vamos a empezar a derrotar al Macrismo de esa manera, con organización y con lucha. Ahora estamos en el festival del Ministerio de Trabajo. Fue una medida de lucha que también creemos y estamos convencidos que es el camino que hay que seguir. Y todas las medidas y todas las instancias de debate necesarias para poder generar un consenso. Y entre todos, justamente practicar esto, que la lucha es una sola y es con todos los trabajadores adentro. Y frenar los despidos, porque sabemos y entendemos que si estos despidos se dejan pasar, va a debilitar. ¿Cómo nos paremos? Tal vez a discutir salarios, paritarias. Y bueno, lo entendemos de esa forma, por eso creemos que es necesario que se unifique la lucha. Y por eso estamos acá coordinando. Es la prioridad de ahora. ¡Gracias! 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 ¡Se puede! ¡Unidad!